Lo que te pediría es que antes de que hable yo, Armelo, con tu veteranía y tus años de experiencia política y tu conocimiento profundo de General Rodríguez, del pueblo de General Rodríguez, de la gente, de su gente, que comente qué le parece a vos que habría que cambiar, por lo menos en estos primeros dos años, en General Rodríguez, lo local, lo que hace la vida cotidiana de todos los días de la gente, si te parece, y yo después digo mis palabras. Bueno, gracias. Bien, como muchos de ustedes saben, yo vivo en un barrio alejado a 8 kilómetros del centro de General Rodríguez, vivo sobre calle de tierra, por lo tanto, a mí no me van a venir a contar lo que es salir a la madrugada para ir a trabajar pisando barro o tropezando en los pozos por falta de iluminación o volver después porque no me quedó ni para el colectivo porque lo afanaron en la otra cuadra. Esas son problemáticas que tenemos todos nosotros, a nadie escapa de esta realidad. Por lo tanto, ahí nomás son tres aspectos que hay que tener muy en cuenta para revertir a esta situación que actualmente están viviendo todos los habitantes de General Rodríguez. La inseguridad o la falta de seguridad es algo que nos aqueja a todos. El estado de abandono que tienen todos los barrios de General Rodríguez, y ustedes lo saben bien porque acá hay vecinos de distintos barrios que están alejados como el mío, 8, 10 kilómetros o más del centro. La imposibilidad de acceder con servicios. ¿Cuánta gente anhela el agua corriente, el gas natural? Cosa que están a unos pocos kilómetros o a unas pocas cuadras y sin embargo nadie toma la iniciativa para que esto se convierta en una realidad. Y tiene que ver nada más y nada menos con mejorar la calidad de vida de la gente. Estos son algunos aspectos. La educación, aquí hay docentes conmigo, integrando la lista, y saben perfectamente las carencias en lo edilicio, las falencias que tiene la educación aquí en nuestro distrito, y ni hablar de la salud. Tenemos un hospital regional que, como la palabra lo dice, atiende a pacientes de toda la región. Vienen de distintos lugares porque, afortunadamente, el aspecto humano de los profesionales es muy bueno, pero está colapsado. No tiene la capacidad operativa necesaria para atender la creciente demanda en cuanto a salud. Y las salas periféricas de atención primaria, bueno, ustedes saben, no tienen ni un antibiótico, no tienen lo mínimo para satisfacer la emergencia. Estos son aspectos que no tenemos que dejar de lado. Y es donde nosotros, una vez que superada esta interna, vayamos a octubre a la elección general, y si la voluntad del pueblo así lo quiere, y nos ubica en bancas en el Consejo Deliberante, y en el Consejo Escolar, desde allí, conociendo la realidad que nos preocupa, nos va a ocupar para presentar los proyectos necesarios para revertir esta situación. Por lo tanto, son innumerables las problemáticas que afrontamos, es ardua la tarea, pero todos estos hombres y mujeres que integran nuestra lista, los cuales en muchos casos es la primera vez que participan como candidatos en una elección, tienen dos cosas fundamentales. Son hombres y mujeres de trabajo, de buena voluntad, y que quieren dedicar su esfuerzo, aportar lo que puedan aportar desde su lugar para contribuir a mejorar la situación en la que viven los rodriguenses. Es por eso que se han involucrado en esta participación activa como candidatos, y esperemos que el acompañamiento de la gente nos lleve a ocupar los lugares, que si no los ocupamos los van a ocupar otros, y la realidad ya sabemos cuál es. Por lo tanto, es allí donde nosotros tenemos que dedicar todo nuestro esfuerzo, y seguramente, como vemos que en esta oportunidad en un día tan frío han querido estar acompañándonos, lo van a hacer también el 11 de agosto y seguramente el 27 de octubre. Muchas gracias.